Muy buenas noches Esta vez nos compartirá un poco su tiempo Silencio el video, muchas gracias Buenas a ustedes Bueno, para empezar a cuéntanos ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Mus inicios? Perdón Este... Bueno yo empecé Un tío que me dedicó a un rapudo Él empecé a un rapudo ¿Verdad? ¿A qué tío que? Me estaba haciendo este... De ahorita ¿Verdad? Me salí el rapudo Me salí adelante ¿Verdad? ¿Se encontrará el silencio? Pasé a... A... A la EDR Ahí este... Me estuve... Llamando cuando estaba... El rectorio óptico Tiempo Donde había más tiempo Donde empezó a formar bien La lucha libre Fue en el grupo de la lusión Esa es donde empecé la lucha libre La lucha libre ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Qué fue lo que trajo de venir aquí a la arena jalapa? A la arena jalapa Yo desde que empecé Tenía un sueño grande De... Poder pisar esta arena Cuando... Cuando yo... Por eso yo me esforzaba yo entrenando Y luchando Para que... Me invitaran a luchar esta arena Ahora que... Que me... Que me empezaron a invitar Para mí fue un gusto A la misma manera Todavía Bueno y... Ahora... Te dio la oportunidad De una estelar Ante... Grandes oponentes Rosario de fuego Eslabón perdido Armagedón Y siendo compañero de... Por ejemplo de Jaguar Dime... ¿Qué sientes allá Estar en una estelar Tan rápido? Pues... Muy contento ¿No? Por este... Todos mis... Todos mis... Todos mis... Son queridos Se van cumpliendo Poco a poco Para mí su mamá Luchar en... Compañecer Con compañeros Con mi señor Jaguar Y Zamorayana Encontrarnos grandes rivales Como son de sucesión Ahora... ¿Qué rivalidades buscas? Ahora que ya estás Arriba En los estelares De la guerra de Jalapa Yo las rivalidades Si ok Ya pienso Que se van dando Sobre mi mamá Y la verdad Que me voy a sumir Sobre el camino Yo voy a muchas cosas Gracias Por último Un... Un mensaje De la afición Jalapeña Un saludo amigos De la afición Jalapeña Me parto de su amigo Silencio Pues muchas gracias Silencio Por invertir su tiempo Yo soy Vanda Y en la cámara Y amo Chinchilla De la afición Jalapeña De la afición Jalapeña De la afición Jalapeña Tiene la afición Jalapeña